date cuenta fin de semana está de regreso gracias por acompañarnos un domingo más mamacita y espero que vengas lista porque hoy lo vas a confesar todo hoy vamos a hablar de algo que quizá te persigue todavía en tus sueños todavía te levantas en la madrugada y dices cómo pude haber hecho eso errores que cometiste a tus veintes soy jorge lozano h estoy con rocío gómez turner buenas doña errores a sus 20 y sandy fallada bienvenidas bienvenidos a date cuenta fin de semana gracias por estar con nosotros un domingo más bienvenidas bienvenidos a date cuenta cómo están queridas bien cruda no no sé qué van no nada más lo andaba haciendo de pedo con los lentes ay ya ha habido errores errores yo doña errores güey oigan qué buen tema pero ya se te acabaron los errores tenemos güey ya se me acabaron ya tiene 30 ya serán los ya entrarán en la categoría de los 30 güey imagínate que te toque una hija así una hija como tú güey no por porque porque me desearías algo así yo he sido una buena cristiana güey no la verdad es que sí siento que eso pasa siento que el karma siempre o sea si fuiste desmadrosita o fuiste vale que eso te va a tocar un hijo o una hija sí yo siento y digo hay 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 de gente que ha vivido y gente que ha vivido o sea yo sé que hay gente que nos está viendo que a sus veintes fue así una linda y tierna cristianita que dices ni viví güey o sea un solo novio a lo mejor tuviste todos tus veintes y si acaso mamacita ni salías pero hubo gente también que nos está viendo que arriesgó su vida tranquilo me traje con el error yo no sé cómo sigo aquí después de mis veintes hay gente que tenga testimonio ponos en los comentarios por favor neta güey güey yo si lo si lo digo lo digo muy muy de broma con lo decíamos muy de broma mis amigas y yo en nuestros veintes de que no estamos vivas de puro pedo güey o sea nos llevamos de viaje por ejemplo ya que llegamos todas completas de puro pedo güey o sea como que siento que vamos a hablar sobre unos errores de nuestros veintes y vamos a poder ver como muchos de nuestros errores nos trajeron experiencias que pues güey si las pendejadas cuestan a lo mejor hubieron consecuencias pues te recuerdo bien padres muchas de las pendejadas que son buenas para la anécdota y otras que dices pero güey yo sí siento que hay un tipo un tipo de errores antes de los veinticinco y otro tipo de errores después de los veinticinco y otro tipo de errores yo siento que son los mismos errores nada más que a partir de los veinticinco las consecuencias cambian espérate es que sandi tiene veinticinco y yo sigo cometiendo errores pero pero mis errores son maduros ahí mis errores son maduros y las consecuencias van a subir güey o sea vas a cometer la misma pendejada de tus veintiuno a tus veintiocho no más que ahora no te van a poner cero te corren del jale me entiendes sí sí yo cometía fíjate hablando del trabajo yo cometía así muchos errores en el trabajo o sea por eso es bueno cuando estás en tus veintes y estás en tus primeros trabajos trabajar en un lugar mamacita para que puedas echar a perder ajeno echar a perder ajeno es una frase exacta de mi mamá sí bueno 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 lo bueno es que tenemos gente muy madura para su edad pero sí no 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 a ver un error que cometieron en la chamba fíjate yo tenía yo tenía el tema de que yo salía mucho en aquel entonces yo salía mucho yo me desvelaba entre semana eran otros tiempos los jóvenes de antes tomaban más que los de ahora sí la gente ya no se va a agarrar el pedo como dios manda después vamos a hablar de ese tema ahorita vamos a hablar de ese tema pero continúa entonces deja tú la desvelada mamacita la desvelada antes digo a tus veintes también seguramente lo sabes pues empezabas muy tarde y terminabas muy tarde y se te hacía fácil decir mañana voy a trabajar no pasa nada mañana me paro y llegabas a un trabajo en el que te pagaban a las nueve quince de la mañana cuando tú entras a las ocho y media y lo sabes y llegabas así nada más de que buenos días buenos días y ahí te acomodabas buenas noches tú nunca te quedaste dormida en un trabajo claro por supuesto jorge lo sanó no mames a ver yo en mis primeros trabajos a mí me decían por ejemplo hay una disculpa no voy a 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 decir con quién pero hubo una chamba que yo tenía punto que yo tenía que ir a prospectar clientes no ya te la sabes tú ya te la sabes entonces a mí me mandaban y me decían de que cuánto a las a las que estábamos ahí que el jale ir a prospectar allá por la herradura la herradura para la gente que sepa están la punta allá por donde tarzan chifla lejísimos de donde estaba mi trabajo entonces para mí lejos igual a tiempo entre más lejos más tiempo viajalo al mar güey yo no me iba a la herradura es neta güey yo me iba a vivir el que arriba rodillo no mames roció prospectando clientes o sea en mis prácticas pues dicen esto ay güey soy la espina dorsal del corporativo pues no la chingues no mames güey entonces a mí me valía queso me valía queso y sí sí pequeño de algo así también pero uno madura y uno cambia y también te voy a decir algo cuando escoges una chamba que te gusta lo que estás haciendo que le encuentras sentido a tu jale y te gusta verlo crecer me tocó otros trabajos donde es muy buena chamba pero mis 23 en 22 en una chamba de prácticas no hombre yo no sé por qué yo no sé cuánta gente cuánta gente de esta oficina habrá dormido en estos sillones que estamos aquí alguna vez yo no sé yo no sé cuánta por eso pusimos cámaras fíjate supuestamente ay dios cuando no tenía depa imagínate que hacen que güey sí güey rocío aquí es de las 4 de la mañana sí güey chiquita hay una maleta aquí en los estudios date cuenta de rocío permanentemente aquí siempre andando solía es mi maleta de payaso es de las juntas de consejo ahí están todos mis disfraces oye a ver tú suéltale no mames yo siempre fui perfecta no güey pero neta en la escuela en la escuela pon tú algún fuck it que te aventaras nunca te copiaste ponle alguna responsabilidad mamón chingado quiero decir algo divertido no tengo nada divertido que contar güey neta te quedan ¿cuántos tiempos te quedan? ¿cuatro años? güey sí cuatro años cuatro años no pero aquí no güey aquí aquí lo vacas necesitas un par de errores para vivir no definitivamente sí cometí errores pero güey no yo no me desvelaba yo no tomaba ¿y no te copiabas en clase nunca? digo estudiando ¿nunca te llegaste a copiar en clase? güey la gente se copiaba de mí güey por favor no los errores de Sandy son amorosos güey ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí la cae duro güey pero no fuera de eso güey soy perfecta no manches yo tenía mis técnicas yo tenía mis técnicas a ver gente que nos está viendo el día de hoy díganos sus técnicas del trabajo yo tenía la técnica de la dormida en el trabajo es que yo trabajaba yo no trabajaba en un lugar también fíjense cómo estoy protegiendo intento proteger esta oficina porque yo no trabajaba en un trabajo tan divertido como este sí igual yo ajá o sea yo trabajaba en una oficina así este literal así cuadrada yo tenía un cubículo un súper cuadrado mi cubículo estaba pequeño de hecho o sea seguro que tu cubículo era cuadrado era muy por eso el cubículo era cuadrado ¿estás seguro? muy cuadrado güey no 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 es que había cubículos que no estaban tan cuadrados como el mío el mío estaba bien cuadrado y aparte mi trabajo era un cubículo o sea mi trabajo era muy cuadrado también o sea yo estaba yo hacía tablas de Excel o sea literal mi primer trabajo era hacer tablas de Excel el primer error de mi juventud cuando me dijeron este oye Jorge el puesto que estamos ofreciendo ahorita pues es un puesto de analista de estadísticas y yo ah claro por supuesto y como estás en el Excel hombre bien fuerte ese no es un error ese es un tip usted diga que sí al rato averigua cómo al rato eso te forja mucho en tu vida pero bueno continúa así estaba yo corriendo unas macros así unas fórmulas de Excel y pues a veces me quedaba dormido entonces ya tenía mis técnicas para quedarme dormido siempre descolgaba el teléfono así de la oficina y ahí me recargaba en el teléfono y cuando la gente llegaba y me pasaba este bato lleva horas en una llamada es una llamada bien importante el bato bien dormido no manches que eso es buenísimo ustedes nunca han experimentado la ansiedad en su vida no claro yo no voy a dormir me van a regañar no mames 7 de la mañana yo con el celular prendido o sea no wey de qué hablas es que sí también yo que te voy a regañar pero tienes más sueño pero por ejemplo yo en clases yo en clases en mis 20's cometí errores por ejemplo algo que me enseñó mucho mi carrera que yo era muy así a mis 20's era déjalo todo al último momento o sea todo déjalo al final o sea yo así con el agua aquí siempre y I thrive se va a hacer solo se va a hacer solo un amigo me dijo una frase que no sé si sea verdad y no sé si sea muy positiva pero me dijo muchas veces cuando lo deja cuando tu mente lo deja para el último es porque algo en ti sabe que lo puedes eso es falso eso es súper falso pero bueno el punto es que yo siempre lo dejaba todo el último momento y la carrera me enseñó que wey por ejemplo mis trabajos mis entregas en diseño industrial no crean que era una presentación era tipo wey resina catalizada era madera curada era tipo era literal o sea claro que por supuesto que no hay como me ven a mí esa era mi parte favorita wey o sea a mí no me pongas a leer no me pongas a hacer o sea me entretenía mucho pero siempre buscaba hacerlo en el último momento wey y no puedes esperar que la resina catalice media hora antes de la clase ay no wey sí 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 cabrón entonces fui reprobando 10 horas en media hora sí yo era reprobar 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 para aprender entonces la reprobaba no mames o sea saliste carísima para tus papás carísima wey y deja tú tan feliz que estaba la directora de carrera cuando me recibí que me grabó con su teléfono bien emocionada o sea ya me imagino imagínate si hiciéramos este podcast con los papás de Rocío Gómez Turrell de que errores a tus 20 es Rocío sí wey o sea cuando yo digo el chiste en la gira de no hay nada peor que le salga una mamá que una hija pendeja es lo más caro wey en la vida una hija pendeja es lo más caro no wey neta yo quise decir algo divertido wey o sea yo pensé que era súper rebelde en ese momento por ejemplo chocaste a tus 20 yo pensé que era wey no no hice nada divertido wey fui súper boludo hombre te espera tus 30 error a mis 20 error a mis 20 a mí la neta se me hizo fácil cuando tenía mis 20 años a mis 20 por ejemplo aunque usted no lo crea pues yo era un muchachito muy noble muy inocente todavía muy inocente no había hecho mucho en mi vida ¿a tus 20? a mis 20 o sea a mis 20 todavía o sea literal cuando entré a mi año 20 empecé a cometer errores entonces por ejemplo yo literal una vez pensé y creo que se los he contado antes pensé que había embarazado a una chava wey a una chava que tenía wey sí y es horrible eso o sea para un hombre no preparado para esas responsabilidades wey es hablarle a tus amigos doctores que son unos idiotas de los 20 acaba de entrar a la carrera de que oye tú que eres doctor wey pendejina ayudando a pendejón primer semestre de práctica de carrera así de que ni siquiera entraste en orientación a la carrera y mi amigo de que a ver a ver a ver cuéntame bien qué pasó por bluetooth sí wey según yo según yo de que pero escuché que hay un 90 hay un punto 001 de probabilidad se me hace que me tocó wey nada wey si estaba embarazada pero no era mío es al chile es en serio no lo puedo creer no lo puedo creer yo no me acordaba de esa historia no me acordaba del desenlace del desenlace sí pero imagínate vivir eso a tus 20 no wey o sea ahí es donde dije neta qué necesidad creo que muchos en sus 20 es que van a empatizar con ese sentimiento cuántas que me están viendo confiesan la vieron si dijeron pasos ya me embaracé cabrón hay unas que sí si te eran gateadas en lugar de sentir pasos oigan yo la neta es que a mis 20 vivía al día en el trabajo en los estudios mamacita yo nunca es más yo no recuerdo una sola vez que haya dicho déjame voy con un doctor déjame voy a checar algo nunca wey me curaba solo me curaba yo solo deja tú deja tú la salud las finanzas mamacita por los suelos estaba yo me imagino deja tú wey nunca estás preparado para nada y cuando te llega una buena oportunidad nunca tienes como aprovecharla oigan y hablando de finanzas rocio gómez turrer nos pagó las botanas el día de hoy en date cuenta que les puedo yo decir regalando muy dadivosa con mi tarjeta spin by oxxo que la pueden sacar desde la aplicación y también en cualquier tenda de oxxo en 5 minutos ay delique no tengo que salir de mi casa ni hacer filas largas para hacer pagos yo con eso soy feliz mamacita mientras te ayuda a administrarte mejor sobre todo a ti rocio gómez turner para que te den puntos spin premia y nos puedas seguir trayendo deliciosas botanas yo por eso le recomiendo a todas y a todos los que nos están viendo que soliciten hoy mismo su tarjeta spin by oxxo wey novio toda la carrera o sea mis errores son al contrario porque tendría yo novio toda la carrera los 4 años completitos y cuando salí lo corté que aburrido o sea sabes ya sé ya sé de que si me arrepiento wey de no haberme ido de intercambio porque tenía novio wey error de mi vida me perdí la experiencia más importante de cualquier persona por el novio o sea ese es su tu error o sea nunca nunca me lo ofreció mi papá por eso es porque no tenía dinero pero 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 nunca busqué la manera porque decía wey pues tengo novio x de que no hay que irnos y ya wey o sea esos errores sí o sea el ser demasiado de que miedosa siempre fui muy miedosa wey o sea mis amigas de que vámonos hay que escaparnos y yo de que no wey mi mamá yo yo creo que yo era un balance muy muy claro entre ser desmadrosita con límites porque por ejemplo era yo la yo siempre fui la más desmadrosita de mi bolita lo cual me limitaba ya ok si me entiendes o sea yo era la yo era la rebelde entonces pero la rebelde que como quiera se metía a su hora la rebelde que como quiera no tomaba porque mis papás me mataban la rebelde que su mayor pecado cuando vivía en casa de mis papás era fumar wey de que el cigarro con incaíble para que mis hermanos me olieran a cigarro wey o sea ese era como y yo veía como vivía en McAllen y yo estudié prepa en McAllen y mi principio de universidad y todo y tenía mis amigas que se habían ido a Estados Unidos a estudiar y luego otras que tenían una vida más gringa de fiesta pues yo veía mi vida wey mi vida era virginal pura y casta wey claro exacto es que depende con quien te compares o sea yo en su momento ya era chida pero ahorita con ustedes me siento la más puñeta del mundo wey nosotros no creas que éramos de reyes que risa yo tengo una historia y aquí mi mamá se va a enterar de esta historia que está bien x wey pero mi mamá fue muy mala conmigo wey yo tenía no sé 22 y yo haz de cuenta que fumaba en la facultad por el estrés de los exámenes y así como fumaba Sandra y entonces nunca pero era de que uno al día nos salíamos de mis amigas y era lo más chido que hacíamos lo más cool sabes y entonces pues ya o sea yo nunca fumaba traer una cajetilla jamás en la vida jamás jamás y un día tenía una cajetilla de una amiga en mi casa y yo wey la travesura voy a echarme un cigarro ahorita que no está mi mamá en la casa entonces me salí afuera y yo ¿te saliste afuera? andai encorreglando andai encorreglando wey me salí y así dos toques ya me entró la culpa y yo ay no wey apagué el cigarro ya me metí y yo ay no wey la cagué perdón no sé qué y en eso llega mi mamá y me dice mi hijita se metió alguien y yo ay no y yo y yo y yo y yo ¿qué mamá? y me dice ven de que huele a cigarro y yo se metió un pinche fumador si se metió alguien mamá y yo mamá no me asustes de que qué miedo tengo y yo de que no fue mi tía la que fuma y mi mamá de que no ya no ha venido tu mamá se está enterando ahorita que eras tú wey pero mi mamá verdad que mi mamá ya sabía claro que sabía claro que sabía y yo mamá le voy a hablar a mi papá para que por favor vaya a cuidarnos wey me hizo llevar la mentira al extremo no manches o sea entiéndeme no hice nada wey qué mala no manches se metió un pinche albañil fumador wey no esqueroso wey esta casa wey yo voy a quemar yo voy a quemar a mi hermana chiquita y madre madre a ver a ver a ver cuando yo tenía creo que veinte o casi cumpliendo mis veintes este yo me dice mi hermana yo estaba en mi cuarto y me dice eh wey donde está mi no sé qué y yo ay en mi bolsa está en mi carro ok ahí nomás le dije mi bolsa en mi carro dije ya puta madre porque tenía yo una cajetilla yo la guardaba abajo del asiento saco entonces esto ah no estaba en mi bolsa en mi cajetilla entonces si ella abría mi bolsa iba a dar la cajetilla entonces dos minutos después llega así abre la puerta ¿qué es esto? tu hermana no es cierto pero wey tipo o sea entiéndeme así ella tenía que catorce berreando ¿qué es esto? te va a darse cuenta como una bolsa de coca wey o sea así ¿qué es esto? wey no wey wey espérate le habla mi mamá la pobre de mi mamá madre mía no había salido con sus amigas en meses wey estaba en el chile y seguía con sus amigas pasando la bomba wey Camila marcándole tú hijas ten drogas y a ti te vale madre así wey entonces como mi mamá no respondía como Camila quería que respondiera wey le habló un padre no es cierto le habló un padre no es cierto para decirle que yo estaba perdida que me había contado una cajetilla que yo estaba perdida que ha ratificado las drogas y que a mi mamá no le importaba su hija no es cierto sí sí y obviamente llegó mi mamá a regañarme y todo el show pero no hizo el pedo que Camila quería que hiciera wey y luego ya después se andaban las dos chacuacas de mis hermanas fumando más que yo cabronas wey que risa pero como la hermana mayor abres camino wey pues sí tienes razón como mayor te toca peor sí la verdad si era un error fumar a los 20 era un error super error estabas haciendo fumando mamacita yo recuerdo que yo fumaba en la mañana wey fumaba los cigarros más fuertes me levantaba en la mañana así y me subía al carro de mi abuela wey eso sí jamás y me iba fumando ya a la universidad wey es el dinero peor gastado a los 20 o sea no tienes dinero wey porque no trabajas o trabajas y ganas poquito y te lo gastas en cigarros mamón aparte todo el mundo te roba esa edad todo el mundo te roba tu cajetilla es comunitaria si es comunitario no es un asesado si tienen la oportunidad de ahorrarse la fumada aprovechenla por el amor de dios porque si no quitarte eso encima es horrible voy a entrar un error y voy a raspar muebles también errores a tus 20 mamacita alguna vez has estado en tu facebook porque tus 20 están depositados en tu facebook hay unas que sí tienen sus 20 en su instagram como sandy ¿tú tienes facebook sandy? sí 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 alcancé ah el último del facebook pero si usted tiene su facebook errores a tus 20 wey ¿cómo te vestías a tus 20? a la bestia ¿cómo te ponías lo que te ponías a tus 20? y te salías con la tuya wey o sea es que nosotros no estemos tan lejos de nuestros 20 como tú ah es que ustedes todavía llegan a ese arrepentimiento mi estilo ha evolucionado ligeramente pero creo que no o sea a mi en prepa y sí para que veas a mis 10 y tantitos a los 17 16 15 ahí sí pero creo que lo que sí me traumaba a los 20 vamos al tema que le dije al ratito vamos a hablar de esto el vestirte para salir en tus 20 a diferencia de ahorita wey o sea cuando yo tenía 20 cuando estaba en el apogeo de mis 22 23 así en el pedo aquí en monterrey salir de antro era taconzón mamastrófico así wey era el taconzón espectacular era el aretón te mamaste amo amo yo amo era el vestidito BCVG de que espectacular wey porque nightlife y ahorita así como ando yo me puedo ir al pedo wey claro sí con los máquinas de guerra con la máquina de guerra y en a mis 20 sí me acuerdo que era me hubiera encantado o sea si tú me agarras a mi rocio 23 y dices que preferirías vestirse como se visten ahorita o vestirse como se van a vestir en el futuro con tenis y jeans en el antro a mis 23 te diría que padre andar agarrando el pedo en tenis pero ahorita si digo ay extraño tener una razón por la cual arreglarme bonito así hay que echarle ganas a mi me encantaba arreglarme ok error a mis 20 wey mis cambios de pelo wey y les voy a decir algo neta era una forma de odiarme o sea yo eso siento era sí se los prometo o sea yo tuve junto con mi cambio de pelo tuve un estilo muy raro durante como dos años un año y medio me vestía horrible o sea lo más feo que yo encontrara en una tienda yo decía esto es para mí no 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 feo no más era feo o sea solo era feo lo peor o sea yo iba al vestidor de mis hermanos lo más viejo que ellos tuvieran una juri así así wey y yo de que esto me voy a poner hoy mi mamá se quería morir wey y entonces digo cada quien tiene su estilo y así pero en ese momento yo parecía que como que me estaba ocultando de la vida me estaba ocultando de mi todo o sea yo ya no quería mi pelo ya no quería mi cara entonces usaba demasiada gorra lente maquillaje raro todo o sea sabes me estaba yo ocultando disfrazando ajá sí era como un disfraz para que la gente no se diera cuenta de lo que había en mí y junto con eso pues obviamente venían todos los cambios de pelo y ninguno con ninguno me encontraba entonces cada mes wey uno diferente uno diferente uno diferente y lo peor es que a esa edad en serio crees que estás haciendo bien o sea en serio crees que es tu estilo yo me acuerdo yo una de mis mejores amigas tiene precisamente 30 y ella pues cuando yo yo hacía esos cambios de pelo yo tenía no sé 23 ella tenía 28 y me decía de que wey de que yo ya hice eso mira y me enseñaba a sus 20 ella sus fotos con el pelo arco iris o sea literal arco iris me decía yo te entiendo wey yo también tuve el pelo hasta aquí blanco o sea no lo hagas de que te ves tan bonita con tu pelo tú eres hermosa y yo tú no me entiendes wey y ella de que no no si te entiendo si te entiendo de que me dijo y está bien te respeto tu etapa yo también lo hice pero yo de que esta no es una etapa mamá claro wey y entonces bueno ya me dejó ser y después de unos meses ya llegué con ella yo de que wey tienes razón o sea si fue una etapa y entonces no sé si todos tenemos esa etapa en la vida no precisamente de pelo pero como que no encontrarte y entonces nada más ocultarte no querer buscarte 100% y creo que es a los 20 coincide a los 20 es cuando más pérdida de identidad tienes otro error de los 20 mucho es las amistades por esta misma pérdida de identidad porque a los 20 se empieza como el buffet así es como yo lo veo los 20 tú llegas a tus 20 y se te pone el buffet de que mira esta es la opción de desmadrosita esta es la opción de niña bien esta es la opción de salir mucho al pedo esta es la opción de no salir mucho esta es la opción de ser nerd esta es la opción de tal entonces tú empiezas a probar dependiendo de las etapas que tengas en tus 20 diferentes cascos o diferentes más si ves cuál te queda más o cuál se siente más a gusto pero en lo que estás haciendo esto pierdes tanto tiempo con las personas equivocadas o sea yo tuve amistades que yo dejé de hacer cosas que me beneficiaban a mí responsabilidades mías o cosas importantes para mí por cumplir con Juana de los palotes o sea que nada que ver y mi mamá viéndome pemeja la conoces hace dos días y yo no mamá pero es que ella es mi íntima mejor amiga de toda la vida y a ti cuánta gente tiene amistades de las que se arrepiente y ves las fotos y qué andaba haciendo yo con estas qué andaba haciendo y es bien difícil es una etapa incómoda yo estoy en etapa así como de precisamente como limpia de amigas no para mal o sea nada más hay gente con la que ya no tengo cerca y si es raro porque de pronto de que a su madre ya no voy a invitarla a mi cumpleaños de que esto es nuevo para mí estamos metidos en la limpia no nos va a meter a nosotros de la chulada va a rasurar espérate te queremos mucho hay errores que te persiguen fíjate lo bueno de los errores es que bueno ya los cometes se caen como una anécdota se caen como aprendizajes los peores son los errores que te persiguen toda la vida mamacita por ejemplo error a tus veintes cuántas se tatuaron el nombre de alguien o algo que te parecía especial cada vez que alguien mencione el tatuarse el nombre de alguien respiro tan a gusto porque he cometido pendejadas pero mínimo esa no yo creo que yo también estuve a punto de que a alguien que no era mi novio a la madre te ibas a tatuar unas iniciales o algo así yo mi primer tatuaje me lo hice en casa de una chava que llevaba tres tatuajes hechos como tienes tatuaje yo quiero si wey claro nunca jamás nadie lo va a ver porque como ahorita esa chava quiero decir esa chava es la mejor tatuadora yo creo que de Nuevo León pero en su momento ya iba empezando y tatuaba en su salna entonces yo como le hago para que nadie se dé cuenta como va a tatuar voy a tatuarme con ella y entonces es tatuaje de 300 pesos y yo que la más ¿estás seguro que era una jena? no pues aquí está todavía donde está yo he descubierto cosas de Sandy que de verdad a mi me han sorprendido o sea si si se me notan se me notan las etapas se notan las etapas que locura yo la neta si yo nunca me tatué tan bien pero tengo gente muy cercana que se tató así fechas así de que de que la fecha con el novio o el no nombres wey tatuarte el nombre de un cucaracho mamacita ¿cuántos tienen el nombre del fulano ahí? y siempre es el peor nombre lo decíamos en el show de la vez pasada siempre es el peor nombre es de que Artemio chingado wey la morra que se tató en uno de los shows de date cuenta en vivo hubo una chava que dice yo me tatué aquí el nombre del vato y se puso un balazo para taparlo wey un balazo en el corazón wey no mames este balazo si wey si está muy denso muy denso oye a ver yo quiero sacar un tema pero necesito que ustedes me guíen porque yo sigo teniendo 20 pero a ver yo creo que antes de los 20 es cuando tienes idealizado a tus papás o sea que son perfectos y ellos no se pueden equivocar y luego a los 20 te das cuenta de que son humanos y cometen errores como cualquier persona y no sé si a los 20 o a los 30 o que sucede wey pero como que en algún momento de los 20 dejas de tomar consejos de ellos porque estás chocando con la realidad de que son humanos ya no confío en ellos porque ellos no tienen la verdad absoluta y dejas de tomar consejos y yo no sé si la conclusión de la vida es si toma consejos de tus papás o wey no los tomes porque tú sabes más no sé ¿quieres contestar eso o te doy mi etapa o te doy mi radiografía yo creo que empieza llega la etapa donde dejas de pedir consejos porque empiezas no nada más a darte cuenta que son humanos sino te empiezas a sentir más inteligente que ellos o sea hay una etapa de tus 20 donde generalmente tú te crees que sabes más que ellos después llegas a la edad que ellos tenían cuando te tuvieron y ahí cambia todo el pedo porque cuando yo me di cuenta que a mi edad mi mamá ya nos tenía a las 3 mi mamá era una perdón con todo el respeto que mi mamá se merece mi mamá era una pendeja ¿me entiendes? o sea a esa edad mi mamá estaba chiquita no manches era una criatura o sea a mí fui apenas con Toribio ando viendo a ver qué hago pero creo que llegas a esa etapa y empatiza muchísimo más tu parte de mujer tu parte de adulta ya no los ves como superiores a ti los ves más a un nivel más aquí exactamente eso que justo lo que iba a decir a los 20 primero desmitificas la figura de tus padres y luego late 20 llegas a entenderlos dices ah ok wey con razón o sea primero piensas que sabes más que ellos luego los entiendes y luego les pasa a tener compasión a tus papás es otra etapa no lastima no no lastima compasión ojo y luego ya todo vuelve a doler madre otra vez con tus papás es un ciclo interminable siento que después se convierten en los niños ellos fíjate que mucha gente lo dice así que tus papás llegan envejecen y lo he visto con generaciones más grandes pero eso pasa ya muy adelante antes de que empieces a ver a tus papás como niños los vas a ver un día como sabios como consejeros y otro día que están haciendo y otro día el papel de los padres nunca va a ser estable en tu vida conforme vayas creciendo van a representar una cosa distinta de tu realidad es como un holograma que va cambiando de forma conforme lo vayas viendo desde diferentes edades otro de los errores vamos a la más rapidísimo para cerrar o bueno empezar a cerrar con un tono un poco más positivo todos los recuerdos y todas las aventuras que vives en tus veintes por el decir fuck it desde tu decir desde un enamoramiento wey desde una relación que viviste intensa que terminó a lo mejor con tres años de terapia pero en ese momento viviste cosas padrísimas viviste una película o viviste un viaje donde dijiste chingue su madre y te fuiste a una fiesta a la que jamás te hubieras ido a lo mejor no hubieras conocido a ciertas personas si no te hubieras aventado el chingue su madre que te regalan los veintes sí yo recuerdo para mí ese momento fue precisamente mis veintes a mis veinte todavía veinte veintiún años isla del padre wey recuerdo perfectamente la isla del padre es una playa en Texas que está muy cerca de nuestra ciudad en México o sea tú cruzas Estados Unidos tres horitas estás en una playa más cercana a nuestra ciudad y yo recuerdo que estábamos creo que era mis veinte porque estaba saliendo de la universidad y salimos de clases y un día un wey en un gran marquís amigo nuestro sale y dice nos vamos a la isla o qué yo wey tengo que llegar a mi casa ahorita vamos a comer y por qué tienes que ir a tu casa vámonos ahorita a la isla cómo wey no tenemos ni hotel ni reservación ni nada pues vámonos a la isla es spring break recuerda es spring break en la isla del padre fuimos a la isla del padre mejor viaje de toda la vida dormí en un gran marquís wey amanecí en un gran marquís esa memoria que tienes es wow claro me bañé en un McDonald's en un baño de un McDonald's no te acuerdas de los momentos incómodos te acuerdas de que dormiste en un carro no te acuerdas que no puedas dormir no te acuerdas nada más te acuerdas de los recuerdos de las carcajadas y de todo eso de la adrenalina que era estar haciendo una estupidez y al final del día hoy si yo se me presenta una oportunidad de decir vámonos a la isla la neta creo que no wey la verdad podría pero dices tú a ver hay colchón ortopédico hay colchón donde vamos a dormir mi comodidad va primero a ver qué pasó déjame checo wey mis ahorros mis ahorros me va a salir más caro el caldo que las albúndigas por ejemplo esa es otra con tus veintes y te dicen wey te va a salir más caro la pendejada que lo que te la vas a pasar bien a tus veintes dices me vale no ves a largo plazo te vale que eso viendo vemos wey el problema para rociar el futuro viendo vemos ya cuando llegas a mi edad ya empiezas a fijarte en cosas que que dices cómo viajaba en esas circunstancias antes ahorita por ejemplo mis amigos me dicen hey vamos a rentar una casa en no sé qué ciudad y vamos todos mi primera pregunta es cuántos baños tienes cuántos baños tiene wey o sea un baño mamón somos veintidós personas wey o sea no vamos a compartir un baño entre veintidós personas y me explico o sea ya tienes todo tan controlado tan calculado haces preguntas que no hubieras hecho precisamente porque has cometido tantos errores y te has visto en tantas situaciones incómodas que dices no más wey no más sí pero pero a tus veintes disfruta esa no necesidad de la comodidad disfruta poderte quedar en un hostal wey con tus amigos disfruta poder dormir en un carro en la isla del padre si quieres wey o sea no no es que otra cosa cuando estás en tus veintes te quieres salir de tus veintes lo más pronto que puedas no mames wey ya sé por qué les dije yo no tengo errores wey porque yo sigo en mis veintes no los veo como errores claro los vas a ver como errores por ejemplo los veré como errores después yo recuerdo que para mí algo bien increíble fue que yo ahorré muchísimo por irme de viaje a visitar a una novia que estaba haciendo su semestre en Europa entonces imagínate que mi primera experiencia de un viaje fuera de mi país fue para ir a ver a una niña que ya ahorita está casada y con hijos con otro vato si me explico pero tienes ese recuerdo bonito de haber hecho el esfuerzo ahorrar tu dinerito y en ese momento fue la mejor decisión fue la mejor decisión ahorita dije wey como invertí ese dinero ahorrado en ir a ver a alguien que a lo mejor no iba a ser pero no pasa nada porque viviste la experiencia si me explico si no wey ahorita veo mi vida muy muy bien y así pero seguramente cuando tenga wey mis treinta y dos ya iré exacto vas a decir ay wey como estuve en Date Cuenta Podcast si ha salido wey ni nazco los veintes son el borrador para tus treintas entonces disfrútalo ponle mucha atención wey no estés estresada por no tener esta identidad la identidad va a llegar a ti te vas a ir conociendo te vas a ir sabiendo más quién eres y qué es lo que te construye pero no te quieras comer los veintes los veintes van a llegar wey con chingos de responsabilidades y las que están viéndonos ahorita que tienen sus cuarentas o cincuenta están diciendo ay mijas ay claro prepárense mijas cuando lleguen a mi edad por ejemplo yo nunca sé si me voy a arrepentir lo peor de los errores es no sabes cuando estás cometiendo uno a lo mejor ahorita estás viviendo en un error y que se va como decía Sandy que se va a reflejar en cinco o diez años yo por ejemplo no sé si cuando tenga mis hijos voy a decir si es que tengo hijos debía haber tenido mis hijos antes no sabes si los debía haber metido a esta escuela o a la otra escuela porque esos errores van a repercutir son como el golf fíjate el tema de los errores es como el golf tú puedes hacer un cambio milimétrico en la manera en la que le pegas a la bola en el golf pero ese cambio después de 100 yardas se amplifica enorme o sea la bola en lugar de quedar aquí queda 30 o 50 yardas para allá entonces los cambios milimétricos a veces pues es difícil saber cuáles son errores y cuáles son aciertos pero yo siempre le digo a la gente mamacita si vas a cometer errores mínimo procura que sean nuevos exacto que sea muy fresco el error no caigas en el mismo error porque muchas se casan con el error y también no te claves con los errores porque hay muchos errores que empezaron siendo un error y ahorita lo estás yendo llevar a las clases de ballet estás llevando a sus partidos esto fue un error entonces sí o sea eso es algo para mí embarazarte joven nunca va a ser un error o sea nunca a mí me choca cuando le digan a las niñas es que ay mijita es que fuiste un error o cometimos un error nos embarazamos no eso nunca va a ser un error o sea quizá fue una bendición a destiempo mamacita pero con el tiempo hasta esas cosas hacen sentido a veces los caminos equivocados también así como cuando se desvía la pelota los caminos equivocados a veces también te llevan a destinos perfectos y como siempre en Date Cuenta Podcast tenemos dinámica porque nos visita la ruleta de los errores financieros a tus veintes cuántas pueden decir tengo testimonio cuántas veces gastaste dinero que no tenías te endeudaste compraste cosas innecesarias mamacita vamos a girar la ruleta y van a salir algún número de aquí y vamos a decir el error financiero que le corresponde pero necesitamos tu testimonio tienes que poner manita arriba si lo hiciste aquí en los comentarios ok vamos a arrancar con la ruleta Jorge nos vas diciendo tú ándale yo te voy a decir el error que corresponde ¿lista? qué emoción qué miedo tú vas a cometer todos los días te conozco dale dice así error número tres error número tres no tener un excel un excel de gastos obviamente se tiene que tener un excel de gastos quién tiene quién tiene yo ya tengo pero a los veintes yo tengo una servilleta de gastos si acaso ni servilleta donde anotabas así cuánto te queda nunca nunca checabas así de que tu saldo así de que y lo anotabas con la esperanza y decías voy a ponerle en qué me voy a gastar cada peso yo me persinaba yo no pedía mi saldo ojalá pase y ya si yo te me persinaba y pasaba la tarjeta y hasta la fecha de repente mamacita necesitas una herramienta para controlar tus finanzas una tablita de excel o de perdida una aplicación que te muestre tus gastos ok el que sigue vamos a ver ay me estuvo demasiado salió rápido un ataque directo ¿cuál es? ¿cuál es? uno número uno uy ponme manita arriba por favor pagarle la cuenta a todos ¿cuántas y cuántos han sido extremadamente generosos aun cuando no les alcanza el dinero para hacerlo? unos tequilas encima ya te da el complejo de milloneta y apicha sí no no ¿cuántas tiene una amiga de que yo pago amigas? yo pago estúpida ¿qué vas a pagar? sí por eso es importante fíjate consejo para evitar terrores a los veintes aprende a cobrarle a tus amigas y a tus amigos porque hay gente que le da pena cobrar cobrales cobrales de una forma fácil y práctica mamacita voy yo mamacita vamos a ver vamos a ver ¿qué dice aquí? cuatro ok cuatro gastar en antojos ay yo soy la reina los gastitos hormiga de todos los días los gastitos hormiga el pinche hormiguero que me manejaba a mis veintes yo gastaba en antojos pero esos antojos tenían nombre y apellido ¿qué? ay bueno no es que de verdad una en comida en comida y en antojos güey en pedir comida o en de que botanas es que sabe diferente cuando lo compras afuera que de tu casa o sea el café 100% es diferente yo tenía que comprar mi café por eso no hay nada peor que vivir con arrepentimiento cuántas se han arrepentido de un antojo porque cuando tienes hambre mamacita todo sabe rico en el amor y en tus finanzas si te vas a dar el antojo dátelo bien disfrútalo claro y de perdido que te den puntos mamacita o algo que ganes algo por gastar en el antojo ok voy yo dale parte uy dos a ver dos tarjeu tarjetear y decir Dios proveerá Dios proveerá o el típico somos abundancia todo se multiplica todo se multiplica nunca te ha tocado así en un restaurante después de una cena así entregar la tarjeta con la pura fe de que va a pasar así nada más de Dios haz un milagro esta noche por favor ya cuando dices de que wey me lo merezco ya te la bañaste o cuando o cuando vas a sala y se te pasa la mano así dices ay Dios proveerá mañana vengo a regresarlo por eso no vivas con miedo de que te rechacen tu tarjeta necesitas saber en tiempo real cuánto tienes para gastar sí uy cinco gastar todo tu dinero en gasolina ay a quién le ha pasado yo me acuerdo que cuando estaba estudiando tenía las vueltas contadas o sea si yo me tenía a comprar algo en cualquier lugar y no iba nada más directo colegio, casa colegio, casa se salió de presupuesto sí completamente yo no sé cuántas y cuántos que nos están viendo son doña foquito de gasolina yo que vives con el foquito prendido y el foquito te dice no te queda más no te queda más pero a mí tampoco y aquí estoy empujándolo por eso con tanta tecnología que tenemos el día de hoy en lugar de andar dando vueltas para hacer pagos necesitas poder realizarlos desde tu casa mamacita claro optimizar no es que spin by oxo tiene todos estos beneficios y más oye escuché que puedes hacer transferencias entre tus amigos desde la app para que nadie se vaya de la fiesta sin pagar no señor pero dónde la aceptan en todos lados y para compras en línea yo por eso les recomiendo que tengan su tarjeta spin by oxo cuéntanos mamacita confiésanos aquí abajo cuáles han sido esos errores que cometiste a los 20 ese peinado cómo te peinabas a los 20 confiesa mamacita esos errores que te comías y les llamabas mi amor a los 20 queremos saberlo todo aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo en el próximo episodio de date cuenta fin de semana gracias por acompañarnos este domingo soy jorge lozano h y estoy con rocio gómez turner así me cuenta todas mis redes sociales y sandy fallado we hasta pronto gracias disfruten su fin de semana adiós